muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatica si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a camera pran en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos para este vídeo lo que vamos a hacer es cambiarle el idioma fácil y rápido a nuestro pack racer entonces empecemos vamos a ir y vamos a buscar el lenguaje entonces yo por lo menos lo guardo normalmente acá en librerías y packet yo les voy a dejar el link para que ustedes tengan este archivo que es spanish ptl copian ese archivo donde lo van a pegar entonces donde lo vamos a pegar vamos y buscamos packet y le decimos bueno yo quiero ver la ubicación del archivo entonces clic derecho abrir la ubicación del archivo luego él me abre básicamente en program data pero esa no es la ubicación real del programa entonces vamos y le damos otra vez propiedades y abrir ubicación todo eso es para que nos lleve a la carpeta instalación pero estamos nosotros dentro de la carpeta bin pues nosotros vamos a ir a packet tracer si quieren entonces la ruta es vamos a darle acá y clic y vamos a decir que ese archivos de programa cisco packet tracer y dentro de cisco packet tracer tenemos esta carpeta que es el lenguaje listo entonces vamos a darle clic dentro del lenguaje y al lenguaje vamos a pegar como tal ese archivo le vamos a decir continuar y que va a pasar se me pegó el archivo les vamos a abrir ahora nuestro packet tracer perfecto entonces ya con el packet tracer activo vamos a ir a editar bueno opciones preferencias y dentro de preferencias vamos a darle español les vamos le decimos español y miramos que aquí abajo hay un botoncito que dice cambiar el lenguaje le vamos a decir cambiar el lenguaje me dice que la aplicación se debe resetear como tal miren show acá podemos ver que está en inglés file edit options view tools extension help les vamos a ver que está totalmente en inglés y vamos a volver a abrirlo y que veo pasar si el paquete está funcional el packet tracer debió cambiar como tal el idioma español miren archivo editar opciones acá en opciones vamos a decirle preferencias a mí realmente realmente me gusta más en inglés entonces yo lo voy a dejar por defecto cambiar el idioma y aceptar o recuerden que yo les voy a dejar el el paquetico del lenguaje en la descripción espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones